Oigo tu voz y una mirada me quema con su fuego Sé que estarás siempre a mi lado, eterno es tu amor Anoche me diste tan loco que dijiste a dónde quieres llegar Sueño un color, señal del cielo que llama y que llama Siento que no voy a entregar mi alma al dolor de esta ciudad Dame tu amor una vez más, delante de todos y en mi soledad Anoche me diste tan loco que dijiste a dónde quieres llegar Si mil veces perdiste, ya basta Ya no mires las luces de la gran ciudad ¿Qué dirán los chicos en las calles cuando les digan la verdad? Cuando vean que todos sus deseos son luces de la gran ciudad Si anoche sentiste caer Nunca mires las luces de la gran ciudad ¿Qué dirán los chicos en las calles cuando les digan la verdad? De la gran ciudad Me know las luces de la gran ciudad Anoche me diste tan loco que dijiste a dónde quieres llegar Si tú veces perdiste, ya basta Ya no mires las voces de la gran ciudad Sé dónde quiero llegar Sé dónde quiero llegar Muy lejos, muy lejos Muy lejos de la gran ciudad Sé dónde quiero llegar Sé dónde quiero llegar Muy lejos Sé dónde quiero llegar Muy lejos Muy lejos De la gran ciudad Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Gracias.